Estamos nuevamente aquí en su programa G.I.A.S. Tutania, ¿qué está pasando en estos programas mediocres faranduleros que los tienen bajo perfil? Mira, tú sabes que ahora mismo la radio y lo que es lo post y cosas, llevan personas para que digan malas palabras, dichos y muchas cosas desagradables para la audiencia. Entonces, Espectáculo Público acaba de tirar un comunicado suspendiendo a Sin Filtro Radio Show y al sujeto All 24. De tantos reclamos que le hacen a Espectáculo Público, mi gente, esta vez, sin hacerle llamado a nadie, acudieron a suspender al programa Sin Filtro, por decir palabras inapropiadas, obscenas, denigrando a personas y ofendiendo a personas. Lo mismo le pasó al sujeto Roduro, lo suspendieron por 30 días, no debe asistir a programas de radio o de comunicación. Puede tocar, sí, su música, pero no puede hacerle algo a la audiencia. Él no puede estar ni en radio ni en televisión, pero lo que es YouTube, el espectáculo público no regula eso de páginas de Facebook, y lo que es de YouTube y cosas. O sea, que cuando ve Sin Filtro continúa en YouTube fuera de la radio. Suspendieron a Sin Filtro por 5 días y a sujeto Oroduro por 30. Yo creo que él se excedió con esta venezolana, con María. Pero también a la vez, creo, como que fue un show montado, porque cómo va a ser, Chama, que tú no conoces al sujeto, ya no por su controversia, sino por su músico. ¿Cómo va a ser? Dime, tú que tienes tanto tiempo aquí en el país. Eso sucedió fue en el programa. En el programa de Topopoy, eso fue un show montado, eso nadie me lo quita de la mente. Claro. Eso fue un show montado. Lo que pasa es que tú sabes que estas mujeres... Quieren sonar con el loco. Para él se atacar. Claro. Porque yo mismo no conocía a esa mujer. ¿Tú la conocías? No, no. Yo no la conocía a esa mujer. Ahora ella dice que el que se quiera pegar, que la mencione a ella. Oye, oye, oye qué slogan. Está sucediendo lo mismo, está sucediendo lo mismo, lo mismo que sucedió con... con Mavie TV. ¡Fogón! ¡Fogón! Entonces, primero léele el comunicado que le tiró el espectáculo público un día. Léele el mensaje. Léele el mensaje, mi gente, ustedes saben. El espectáculo público lo dijo a Sin Filtro. A Sin Filtro y a Sujeto Lo Duro. El programa Sin Filtro Radio Show fue suspendido durante cinco días por la Comisión Nacional del Espectáculo Público y Radiofonía, que también prohibió al merenguero Sujeto Lo Duro hablar ni presentarse en 30 días en los medios de comunicación. Aunque sí puede cantar en los escenarios. Exactamente. Entonces, yo quiero que espectáculos públicos trabajen más así. ¿Entiendes? Que nada más no sea el sujeto. Ellos cobran ese sueldo, tranquilito ahí, porque siempre que pasa algo, porque hay muchas canciones ahí inapropiadas, que dicen muchas vulgaridades. No, que nada más no sea lo urbano, en dira. Son explícitas. Que no, no, que nada más no sea lo urbano, en dira. Que no solamente sea la música. Que nada más, porque así hay muchos periodistas. Y muchos programas. De data. Claro. Que dicen muchas más palabras. Tomen carta en el asunto. Aunque ya uno, que es el papá, le dicen el papá, o sea, es el papá de la radio dominicana, que es Alvarito del Velo, pero decía muchas más palabras. Y el espectáculo público nunca hizo nada. Los chanceaban ahí. Y así hay muchos comunicadores que dicen palabras o cena en plena luz del día, como uno dice aquí, de día, no están los muchachos, todo el mundo, los muchachos y la baila. Esperemos que espectáculo público también a esa gente lo tenga. Lo tenga en la mira, le ponga su reloj como Valentino. Claro que sí. Claro. Aplíquenla ahí. No cobren ese cheque sentadito. No solo vayan a comer pastelito de la picadera. Sí, porque Fábito Mata dice que aquí no hay espectáculo público. No, no, no. Fábito Mata dice, pero lo que es YouTube es otra cosa, porque YouTube tiene sus reglas. Sus normas. Tiene sus normas, y el que rompe esa norma, YouTube lo rompe. Su norma y no la de Pasión de Gavilanes. Claro, YouTube lo rompe. ¿Qué más tenemos, Dira? Tu Taña, la insuperable Indira Luna, mi tocaya, le hace un llamado a la que supuestamente Tu Taña tiene una criatura con toxicrola. Que salga la luz. Que salga la luz. Salga la luz. Salga la luz ahora. Que te toque una moña fuerte. Nosotros no sabemos, ni de ustedes tampoco, mi gente. Será verdad eso, Dira. Pero no sé decirlo. Será verdad, Dira. Porque no podemos tener más demanda, Tu Taña. No, pero yo creo que sí será verdad que hay una mujer que tiene un hijo de Tessy Crow, porque tú sabes que todo en este país es chantaje. Es como, ¿cómo se llama la palabra? A veces todo es mentira, todo es farándula, todo es para sonar. Todo es marketing, claro, claro, claro. Porque en el problema de Toxic Crow y la insuperable, salió la hija de ella cantando, con un sencillo de que queda distinta. Yo creo personalmente, es mi opinión, que ellos sí están dejados. Que ya tengan su familia, ya es otra cosa, tienen que compartir. Pero dicen que ellos están juntos ya, ¿sabes? Porque eso es lo que yo escucho, que ellos están juntos otra vez, Dira. Que se juntaron. Si ellos volvieron, les quedó como mal la película, porque quisieron copiarle a ella Línea Tecache. Pero para abundar más en ese tema, ella le hizo el llamado a la madre de ese supuesto hijo que él tiene en la calle, porque eso se viene rumorando ya hace años, hace años. No sé si el sonido para mantener, como eso, en la farándula. Exactamente. Como ese sonido siempre. Pero le hizo el llamado, y yo creo que ella hizo el llamado, perdón, mi gente, a modo de sarcasmo, porque lo hizo como en modo de burla. Dandira, Línea Tecache es un problema que haga música, que ella es una artista bacana, y que sigue haciendo música, y que si se dejó de ese crón ya, que eso es una banda, porque no va a montar el año entero de que Tecache es el Línea Tecache. Si se las dejaron. No, yo creo que se montó en la ola, de este sonido, que no está sonando ni en su casa, porque sabemos que todos tenemos un momento. No, y canta, Dandira, ahora está cantando. Ahora, ahora canta romántico. Dios mío. Que vaya a San Juan, hace... No, que se tire de espalda en el mar. Hasta yo voy a tener que tirarme de espalda en el mar. Tú, Taña, ¿te has salado tú? Yo parece que estoy medio... En grano molida la sal. Estoy salado, señores. No es mentira, señores. Crazy Design le hace un llamado a la insuperable, que no llama a su esposa a secundarla, de que ella está soltera y quiere que ella esté soltera también. Dime, Crazy Design, dime. Te mencionaron a ti. Si ese show es entre ellas, déjala, déjala. Tú eres un hombre, tú pareces mujercita. Crazy Design, oye lo que te le escribe. Y le postea a ella. Lo que están a tiempo son ustedes dos, Tosicrow y tú. Ah, pero bueno, quieres que Sandra te acompañe en tu soltería. Cada quien queda con su vida lo que desea hacer. Si usted está soltera, eso es problema suyo. Y si Sandra el día que quiere estar soltera, eso es decisión de ella. Es que decirle, ay, tú, Taña, como que él, ella, le está induciendo a que dejar Crazy Design. Esa relación está rota hace tiempo. Está rota hace tiempo. No venga tú a echarle la culpa a la insuperable ahora. No, yo veo... Sonidita. Yo veo que Sandra quiere a Cristo. Ella le ha contado un día. Porque yo vi que él, yo creo que fue en Extremo. Yo vi que él le estaba cantando una canción romántica y con Flor y la vaina. Ay, hombre. Y se le veía una cara de enamorada. No sé si es... ¿Y fue fingida? No sé, pero se le veía real. Bueno. Yo no sé, se le veía real. No sé si las mujeres fingen así. Las mujeres fingen así. Me han contado que fingen muchas cosas. No, no, dime, dime, ponme claro. No sé, no sé. Ponme claro que yo... Fingidor. No, que yo a veces pienso una vaina y cuando es mentira. ¡Fingidor! ¿Cómo que dice Melvin? ¡Fuego! Pero un fingidor, tutaña. Te estás excediendo. Pues, mira, nada, ahora mismo no hay farándula. Ahora mismo no dicen, fulanito sacó un sencillo. No dicen, fulano hizo un concierto aquí. Esa era la farándula de antes, ¿entendida? Claro. La farándula era, lápiz consciente se presenta en el Teatro Nacional. Los hermanos Rosario, un gran concierto, un gran concierto en el Jack Set. ¿Entiendes? Julio Iglesias se presentará en el Gran Teatro Nacional. Esa era la farándula de antes, ¿entendida? Una farándula limpia. Pero ahora... Ahora es una farándula amarillista. Destructora. Mira, la farándula dominicana ahora mismo viene siendo la doble, doble, doble... ¿Cómo es? WWF. Eso mismo. En un lado está el rock y en un otro está el smandado. Así mismo está, que es una lucha que tiene entre ellos. Eso es lucha y lucha. Así mismo está la farándula dominicana, ¿entendida? ¿Qué más tenemos? Bueno, Tutania, ¿se acuerdan ustedes, nuestros seguidores de GSMC TV Show, comenta de la idea, no sugerencias, de Ana Karina, la joven que recibió un disparo y muchas estocadas, ella está, gracias a Dios, más estable. Está un poco... Más de salud, obvio, porque imagínate que... Pero para como estaba, está bien. Un consejo a todas esas mujeres jovencitas. Ella dice, cuando le preguntaron a los periodistas, que qué pasó con ese señor. Y ella dice que ella estaba tomando en un colmado, y este le dio una bebida, y parece que estaba alterada con sustancias prohibidas. Con sustancias, y ustedes saben... Y de ahí ella perdió conocimiento, y no supo más de ella. Consejo, si usted va a salir con una persona, y usted se bebe unos tragos, conózcala, que pasan casos como estos y peores. Y esta dijo, que yo le creo, que ella vio tres ángeles, que nunca le hizo falta comida ni agua. Y yo creo que sí, señores. Yo creo que esto es cierto. Aunque, aunque, yo vi a Ivonne Peralta ayer, que la respeto, porque es una periodista de larga data. No, Ivonne está ahí validando ya. Que hizo una mirada ayer, como que ella estaba validando, que ella puede decir cualquier cosa que ella crea, pero que ella estaba validando. Y le dijo a un pastor, que solamente eso lo hace Dios. Porque, ¿cómo va a ser una mujer herida de un arma cortopunzante, más un disparo, este tres días, y este ya no es usado? Y tú digas que no, que ese ya lo dijo, porque estaba validando en el momento. Mira, Ivonne, escúchame, que ella es una bacana. El pastor le dijo que ella está a falta de Dios. No, ella está divariando. Ella está divariando, porque yo he visto varios programas que ella ha invitado, y ella como que está divariando ya. Ella no está en punto final ya. Punto final. Hace como 30 años que salió del aire. Eso mismo tiene ella que salió del aire. 30 años. ¿Me entiendes? Entonces, ella está divariando. Pronta recuperación para ti, mujeres. Cuídense. Sepan con quiénes van a andar. Bueno, apoyen este proyecto. Compartan, den like. Denos sugerencias. Denos cariñito, que nos tiene un poco rezagado, mi gente. Compartan, compartan, den like. Esto es gratis. Por ustedes, den like. Compartir. No le vamos a cobrar. Le vamos a mandar un saludito a Reyes, el Capitán Reyes del Cuerpo de Bomberos San Luis. Al Sargento Mateo. Claro, Mateo, cariño. Al Sargento Teuri. O sea, Zenón. Ay, Zenón. Ay, Zenón. Un saludo también al Cabo Uybal. Al Cabo Lara. A Kika. A Kika Ñoña. A Ñoña. Nuestra mamá Ñoña. ¿Tú entiendes? Mandira, y esto fue... Tu Tania. No, perdón. Que no se nos quede nadie del equipo. ¿Quién? Podrín, podrínme. ¿Quién más? Todos. Los innombrables. ¿Cuál es? Pues dime. No me acuerdo. Y tu compañero Valenzuela. No, porque Valenzuela es de aquí, de aquí, de la central. Un saludo a Valenzuela, pero de aquí, de la central. Estamos hablando de X1 ya. A la comadre Marianela. Claro. La nueva jefa de la estación X1. Así es. Le damos una... Apoyar esa nueva administración. Una gran bienvenida. Y estamos ya sirviéndole a la comunidad de San Luis. Bueno, mi gente, apoyen, como le dije nuevamente. Compártanle a like. Y esto fue... G.I.